¿Alguna vez has hecho un plan muy importante, con mucha ilusión, para darte cuenta a mitad de camino de que las cosas no salieron como esperabas? Tenemos una amiga de nosotros que para fin de año tenía planes de ir a celebrar Navidad con su familia, ¿no? En Francia. ¿Y qué pasó? Bueno, que ella prepara por seis meses este viaje y cuando llega al aeropuerto le dan la noticia que el pasaporte de su hija estaba vencido. Se tiene que ir el esposo con su hijo y ella se queda en Houston, un balde de agua fría, ¿verdad? Eso es quizás lo peor que nos puede pasar cuando tenemos ilusiones y tenemos expectativas muy grandes. A muchos de nosotros como cristianos nos pasa que se nos ha enseñado que cuando Dios está en un asunto todas las cosas van a salir muy fáciles y todo va a ser así ángeles cantando. Y la verdad es que no es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario, nos enseña que cuando Dios está en el asunto es cierto que Él va a llevarnos a donde Él promete, pero el proceso, el camino puede ser difícil, puede ser cuesta arriba. Vamos a tener quizás obstáculos que vencer, pero eso no significa que Él no esté en el asunto. Quizás eso es lo que ocupó el corazón de José cuando Dios lo invita a ser parte de su plan, pero la forma y la dinámica es súper difícil. Muy complejo. Muy complejo, ¿no? El Señor le dice a José que María está embarazada, que la reciba, pero eso cambia todos los planes, complica todos los planes. Él tiene que pensar en la seguridad de María, tiene que, bueno, María sale, de hecho su aldea se queda con su prima unos meses. Quizás, yo asumo, quizás para proteger el mismo bebé que está creciendo en una mujer que está recién casada, qué sé yo. Y de pronto, entonces, viene el edicto del rey y tienen que salir, cuando ella está ya en su noveno mes, a hacer un viaje de más de 100 kilómetros. Como tres días, era estimado. Tres días, más o menos, por ahí, tres días de viaje. Y, o sea, es una complicación. Dios permitió eso en ese momento. Y llegan a Belén y... Y no hay espacio para ellos en ninguna parte, ¿no? No hay espacio para ellos. Y le toca nacer a Jesús allí en un establo atrás de un hotel, de una casa, ¿no? Entonces, todo aquello fue complicado. Y poco tiempo después de que Jesús había nacido, Herodes se da cuenta de lo que los sabios dicen, que hay un rey que ha nacido, quiere conocerlo, pero su intención es al final matarlo. Y entonces, un ángel se le vuelve a aparecer a José y le dice, huye a Egipto, un viaje larguísimo. Anda, levántate y coge a su madre y ve a Egipto. Y entonces, tiene que pasar un tiempo allá y finalmente regresa y advertido por un ángel. Porque un ángel también le dice, ya puedes regresar. Alguien una vez dijo, hay gente que está orando pidiendo, ay, yo quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel. Yo me imagino que cada vez que José veía al ángel le decía, ay, Dios mío, ahora que sigue. No, esa vida de José fue compleja, fue difícil. La tradición cristiana dice que José probablemente era viejo. Y todo eso pudo traer también la pregunta, o sea, ¿por qué tirarle una cosa a estas alturas de la vida? Pero hay respuesta para eso, especialmente para ti, que estás con retos grandes en este tiempo de Navidad. Quizás has perdido un ser querido, quizás una relación se rompió, yo no sé. Pero Dios tiene una palabra para ti este tiempo de Navidad también. Así es, y un aspecto que podemos ver en la vida de José es que hay una invitación de Dios siempre a su iglesia, a su pueblo. Y es a participar de los planes de él. Y es normal, y el Señor conoce que la humanidad tiene miedo ante esos retos. Cuando tú ves que las cosas no están fáciles, tú te vas a cuestionar muchas veces. Pero bueno, la duda tú la tienes que vencer, pero ¿y cómo vences el miedo? Y el ángel cuando se le parece a José en Lucas capítulo 1, versículo 20, le dice, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María. No dice, no dudes, no te enojes o quítate la frustración. No, lo que él sentía era miedo ante tal vez la noticia que ya tal vez María le hubiese contado. No sabemos si María le contó, porque la Biblia no nos dice eso y hay mucho escrito. Pero el punto es que él tiene miedo porque el ángel le dice, no tengas miedo. Pero un punto que analizamos en este versículo también es que cuando vas versículos antes, en el verso 16, dice, en la genealogía de José, dice que él era hijo de Jacob, su papá se llamaba Jacob. Y ellos eran a su vez descendientes del rey David. Pero el ángel no le dice, José, hijo de Jacob, ¿a dónde se va? A José, hijo de David. Ni siquiera le dice, hijo de Abraham, como un hijo en la fe. No, le recuerda que su linaje y su origen es desde David, porque la profecía que como buen judío él conocía, era que el Mesías iba a ser hijo de David. Y por lo tanto, en la cultura judía, el hombre era el que daba el nombre. Y además le dice el ángel, mira, este es tu origen, eres hijo de David, pero tienes un destino, porque le dice, recibe a María, pero también ponle el nombre Jesús. Dale tú como padre el nombre. Lo estaba invitando. Entonces, frente a estos desafíos, José sabía que él no era un accidente en la historia, que él simplemente no había estado ahí porque la escogida era María. Él también había sido escogido con un papel muy importante de poner el nombre, de cumplir una profecía en Jesús, de cuidarlo, de protegerlo, en medio de todo, de formarlo como hombre. Pero eso le da a él que valor, le da ánimo para esforzarse. ¿Cómo le diría a un Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y ese es el mensaje de hoy. Frente a la invitación de Dios para participar en sus planes, lo que él esté poniendo en tu corazón, el Señor te dice, mira, frente a los desafíos, frente a una Navidad imperfecta, frente a un tiempo imperfecto, si tú estás de la mano del Señor, el Señor nada más te dice, esfuérzate y sé valiente, porque cuento contigo. Así es que oramos en el nombre del Señor, que la gracia y el poder del Espíritu Santo te llene, te dé valor, te dé fe en medio de los obstáculos y puedas saber con toda certeza que el plan de Dios es más grande que los obstáculos que ya fueron vencidos y que Dios va a cumplir su plan en tu vida, en el nombre de Jesús.